La influencia fatal ha hecho un error fatal, pero van a saber que se están metiendo con las chicas equivocadas. No importa cómo llegamos aquí, aquí, a esta gran Lash y la señorita Jackson, nosotras somos NXT. ¡Vamos! Jasmine, Jaycee y Fallon, ellas son una influencia fatal y nosotros una influencia adorable para ustedes familia. ¡Qué mal que comenzó el programa de la ecuación perfecta! La siguiente contienda es una por equipos y está pautada. Una caída presentando primero, representando a Mementa Pumorra. ¡Solash y Legend y Jack Kerrack Jackson! Acción, emoción, diversión, superestrellas y en perfecto español nosotros somos... ¡Jerry Soto! Y Marra Salomayu y Yamán Rodríguez camino a un fin de semana glorioso que termina este domingo con No Mercy. ¡Sin misericordia! Y espera, tú dijiste que nosotros somos una influencia adorable. ¿Y te incluiste? Por lo menos yo, por lo menos yo, te incluí a ti por aquello de... Digo, a mí no me gusta hablar de mí mismo de esa manera, pero te incluiste. Yo prefiero ser una influencia fatal entonces como estas chicas. A mí me suena más a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Venga tu amiga! ¡Venga tu amiga! ¡Qué derechazo! ¡Como un molino! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es tuya! ¡La noqueó! ¡La noqueó! ¡Tiene pintas de ser el fin! Yo creo que sí. Y mira, la acción es doble. ¡La acción es doble! Uno por delante, otra por detrás, en ancho de la pierna larga para... ¡Un, dos, tres! Gran trabajo de Lash, gran trabajo de Yacara, pero... ¡La influencia fatal! ¡Se siembra la victoria! ¡Viene Jasmine Nix a celebrar! ¡Bravo por ellas! ¡Bravo por ellas! ¡Era necesario! Bueno, y te lo dije, el hecho de que Jasmine Nix estuviera por aquí... ¿Qué hizo Jasmine? ¿Qué hizo Jasmine? Bueno, la distracción como si no fuera suficiente. Excepto recibir tremenda patada. Haciendo que Lash quitara los ojos de quienes realmente tenía que tener los puestos. ¡Eh! ¡Por favor! Bueno, amigos, pero definitivamente hemos demostrado en este combate que la fatalidad no necesariamente es una palabra mala. Aunque en otros casos, bueno, la fatalidad puede llevar a grandes relaciones a terminar con las tablas en la cabeza.